Muy buenas a todos, soy Rusi y hoy os traigo otro gameplay de Bayonetta 3 para Nintendo Switch. Y, a ver, vamos a la tienda a ver que podemos comprar. A ver si podemos comprar algo chulesco. Uff, tesoros de Rodin. Calla Blanca usa esta cromática. Para obtener la sétua blanca de la Luna Matista. ¿Qué cojones es esto? Libro ilustrado muy antiguo que no se puede abrir así como así. No se admiten de producciones. ¿Qué es todo esto? No sé qué es todo esto. Solar de las Brujas. Ah, vale, esto es para... 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 Vale, accesorios. Vale. ¿Y objetos? Podemos pillar... Perencias midas. Poción... Esto, la revista, lo tengo... Pistolas. Pistolas... Pistolas. Y ya está. Pero el problema es que tengo un problema. Porque yo no sé dónde se equipan las cosas. O sea... Yo, por ejemplo, le doy aquí a menú... Dojo. Guardado. Ajustes. Galería. Estos son diseños y movidas de estas, pero yo no tengo... Bueno. Pues nada. Vamos para allá. Vamos a ver. Vamos a la siguiente. Ahí está. A ver dónde habíamos quedado porque es una locura este puto juego, eh. Es una locura. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Ah! Vamos a ver. ¡Ah! 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 Esto es después de lo de la araña, ¿no? Seguro que hay cosas por aquí abajo. ¡Ah! 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 Pero ¿a dónde hay que disparar? Vamos a ver esto. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es? ¡Ah! 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 Me he quitado media vida Me han puesto finisima Me han quitado un plata Plata, plata Me han hecho un bronce Pues no me he peinado Toma ya Mira por aquí Ah, mira Ah, mira Mira lo que hay aquí Si, pues voy a pillar el pollo ese Quien yo te diga ¿Y para el otro lado? No 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 Toki, Toki, Tokio Taiko Que guapo, tío Espérate, que hay por aquí, que hay cosas ¿Veis como había cosas? Y ahí, encima de esta casa también hay cosas Bueno, pues nada, vamos a entrar No sé qué quieren que hagamos, pero... A ver qué es El desafío este Los enemigos no mueren Acumular puntos de combo, vale No, 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 no No, 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 no Ya si, aquí están ¿Ni looking? Si, aquí están Perfecto Vamos para allá Muy bien, muy bien, muy bien Perfectísimo Es que no hay mucho Vamos a la entrada de Sakuza Oh, qué guapo Bueno, pues Como yo soy así Joder, sé que se han cargado Bueno, por aquí Por ahí ha estado la La Sky Free Eh Ah, no Pero esta es la primera entrada No, esta en la primera entrada Pues aquí tiene que haber Electron Dragon Que no lo han hecho Todo esto era un pasillo con tiendas Vale Pasillo grandísimo con tiendas Que por lo que veo está destrozado Joder Coño No 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 Pero... no se puede perder a nadie. ¡Suscríbete! ¡Fractice! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Puera! ¡¿Dónde está el impacto de este movimiento? ¿¡¿Puera que no pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿Combia pasara! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Puera que no pasa como la una desa, ¡seguimos! ¡Noscríbete! ¡Agrado y aprotINS! ¡Fractice! ¡¿Suscríbete! Perfectísimo Platino puro Aquí se come macho, hay unas tiendas alrededor que se come de puta El templo está ahí arriba El templo está aquí La pagoda también está ahí Qué guay, qué bien hecho está Quiero pillar al puto gato No 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 Quiero pillar al gato ese De los cojones Entonces este No 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 Ahí va, ¿qué he hecho? Me he liado, ¿dónde estoy? Bueno, no sé cómo lo voy a pillar, tío. No sé cómo coger al puto gato ese. Vale, mira, le doy por culo, que si no me voy a rayar aquí. Tampoco quiero, tampoco me voy a hacer el 100% del juego, pero a ver. Coño, ¿qué? No esperaba yo esto, ¿eh? No, 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 no. Y aquí hay otra, otro desafío. Otro desafío, super wey. Sobrevive, sobrevive. ¿Cuánto tengo que salir? Uhhh. Uhhh. ¡Gracias! Pues lo he hecho, ¿no? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vale, vale... Ya más o menos sé cómo es el combo Sé cómo es el combo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos! 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 ¡Ah, coño! ¿Qué hay más aquí?! ¡Ay, la Virgen! ¡Ay, la Virgen! ¡Que soy gilipollas! ¡Dios! Todo lo que hay aquí Esto no lo había visto, tío Madre mía A todos los puntos esos que no Que no he metido Espérate que hay más cositas aquí Claro que esto es de Manon Matterfly Esta No 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 Olé Me ve que guay. Bueno, el templar Sakuza no es así. No llego. No llego. Yo soy súper lenta. Pero soy súper lenta. Ah, ya sé lo que puedo hacer. Ah no, porque no me puedo tirar al agua. No llego. 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 No tengo ni idea de por qué. Hola, venga. Ahí está. A tope de vida. No llego. No llego. No llego. Ven. No llego. No llego. No llego. No llego. Anyway, voy a centro de rodillas. Lo que me apetece. Tampoco. De viola. Todavía no he visto la habitación de viola ni nada. Así que a saber. ¿Esto es? ¿Esto es? Genial. ¡No hay nada! ¿No hay nada? Es que hay que ser la familia de los hijos. Así que no te preocupes. ¡Gracias! 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 O sea, me voy a pedir ahora esta valleneta ¡No! ¿Charys calmamos y rideros? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Ese es el sueño! ¡Ese es el sueño, Dante! ¡Lo ha revivido! ¡Vamos! ¡Suscríbete! あっ… あっ ぎゃああああああああああああああああああっ ふんっ アンタの思い 確かに預かったわ うっ ぎゃいっ あっ ¡Ah! ¡Ah! El enemigo es un tronco. El enemigo es un tronco. ¡Ah! ¡Ah! el que va a originar Se ha hecho una orilla, o sea, se ha hecho volaba, yo no lo sé. Ya lo sé, aquí de este, la madre que me parió. Añita o 地獄にぶち込んでやるわ! Duvoyer, Violeta, Nilara, Consciera, Otto, Ananael, Ipanis, Not for Venice, Aba, Vargo, Tenure of Blood! Uppie! Uppie! Vila Comorra Vila Vale Vale, vale, vale Es el puto mordisco Es el puto mordisco O name Es el puto mordisco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, a ver, a ver, ¿qué pasa? A ver qué pasa. ¡Suscríbete! 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 5 es posible visitar mundos paralelos a voluntad no pacto demoníaco nueva arma adquirida jode sí pues habrá que configurar un poco no si lo de aquí vamos a la tienda ya veremos y si le doy aquí a la posa no vale bueno lo vamos a dejar aquí chicos muchas por verlo y nos vemos la próxima adiós